Bueno, este es Juanma, una persona de Huelva. Me iba a contar la charla que iba a dar en el coche. Lo que pasa es que en el coche venía Nilo con nosotros y fue absolutamente imposible hablar con él. Es una persona que es emprendedora desde hace un montón de tiempo. Es un culo inquieto y nos va a contar una charla que dice cómo ganar dinero con Wordpress caso real. Si le veis, puede que sea mentira lo que cuente. Pero bueno, ten peor coche que tus vecinos, lo que dicen. Es muy interesante. Es un fenómeno, es un estratega del marketing, del diseño y de todo. Y nos va a contar sus truquitos y los vamos a disfrutar un montón. Bueno, os dejo con Juanma. Un aplauso, que antes no lo he dicho. Buenas tardes. Os voy a contar ese caso real, que en este caso es el mío. Llevo nueve años prácticamente como autónomo, aunque conocí Wordpress hace un poquito más. Todo empezó en un garaje, en este caso en el Garaje 2.0, en la provincia de Cáceres. Allí estaba estudiando un máster de emprendimiento e innovación y pues había diferentes compañeros en clase. Uno de ellos, que lo vamos a llamar él, me enseñó lo que era Wordpress allá por la versión 383, 384 y montamos un portal sobre tecnología que llamamos Geeknovación. Hasta ese momento yo lo que sabía de Wordpress era el nombre y lo que nunca me imaginé es dónde me llevaría. Tengo una anécdota, que es cuando descubrí el SEO. Este portal que sacamos tenía unos 25 artículos y como veis las imágenes eran hechas a mano y poco más. Eran los recursos que teníamos. Os cuento lo del por qué no soy mexicano. Obviamente creo que se nota que soy andaluz. Y es porque yo no sabía ni que Wordpress tenía comentarios. Un día estaba yo trabajando y me llama este compañero y me dice y yo, ya está bien de gracia. ¿Gracia por qué? No, porque estás haciéndote pasar por un mexicano preguntando sobre un artículo de tecnología que había escrito él. Y yo le decía, digo, no sé qué me estás contando. Primera noticia de que tenemos comentarios en la web. No sé lo que es prácticamente Wordpress. Sabía meter contenido y ya está. Comentarios mucho menos. Pues, bueno, me costó convencerlo y el problema fue a la semana siguiente. Una chica, mexicana también, haciendo preguntas sobre lo mismo. Y ya me costó hacerle ver que yo no tenía ni idea. Una lástima, no respondimos a ninguno de los dos porque él pensaba que era yo y yo no tenía ni idea de la parte suya que él gestionaba. Y ahí descubrí lo que es el SEO que luego más tarde me ayudaba a generar ingresos relacionados con Wordpress. En 2015 llevaba echadas unas, a través de las plataformas de trabajo, unas 2.800 ofertas de trabajo y me clasificaba o mi fortaleza era en comunicación audiovisual, que es la carrera que yo estudié, gestión de redes sociales. Estaba en una startup llevando redes sociales y puse Wordpress porque, bueno, sabía lo que era de nombre y poco más. Y en 2016, pues, una empresa me contrata a condición de que yo fuera autónomo. Me hice freelance y lo que ofrecía era un landing porque no tenía conocimiento para hacer mucho más y web corporativa, además de diseño gráfico, que sí controlaba más y sí tenía más experiencia. Esa imagen creo que me representaba muy bien en ese momento porque me encontraba yo, yo mismo y mi ordenador y estaba solo ante el peligro. Un poco después monté mi propia marca, RedWager, donde el diseño gráfico se complementaba con la parte de web y empecé a tener colaboraciones con terceros. Cuando había proyectos muy grandes que yo no era capaz de absorber o que creía que no era capaz, pues, antes de ofrecer un mal servicio, se lo derivaba algún contacto que tuviese. La verdad que fue una etapa un poco difícil, como cualquier comienzo, pero bueno, aquí estamos unos cuantos años después. Y al año siguiente, pues, esa web que había creado el año anterior requerían de un mantenimiento y aquí es donde descubrí la parte interesante de crear las webs, que era mantenerlas, a veces dando muchos dolores de cabeza, sobre todo porque el cliente toca lo que a veces no tiene que tocar y ya la hemos liado. Pero bueno, al cliente en este caso lo que le suelo vender es tranquilidad. Le cuento que con el mantenimiento web lo que ellos tienen es tranquilidad, que si pasa algo tienen mi teléfono, mi correo electrónico donde me llaman y solucionan el problema que surja. Ya me cuido yo muy mucho de que no surjan problemas. Y bueno, si alguno os queréis lanzar y no sabéis cómo hacerlo, pues, el mantenimiento web lo podéis cobrar, facturar por meses o por años, ¿vale? También soy, como decía Materrón, un culo inquieto, creé mis propias páginas web de nicho, sobre todo las tengo para hacer pruebas con mi web, no con las de mis clientes. Y aquí he generado ingresos con publicidad. Rank and Rent es posicionar una web y alquilársela a una empresa a la que le vende lead o le conseguimos lead. Y a través de afiliación tengo clientes y compañeros que sacan dinero, pero la verdad que en mi caso no ha sido muy fuerte. Y luego, venta de web. Las ventas de web, os cuento una anécdota que fue gracias a la comunidad de WordPress de allí de Huelva y era mi primera web de nicho que conseguí posicionarla bastante bien y uno de los que estaba allí pues, bueno, la analizó así sobre la marcha y tomándonos la cerveza después de la mitad me dice oye, que te doy 300 euros por la web. La web tenía un año, año y medio y 40, 50 artículos. Y yo le digo que no, que no te vendo la web. Venga, pues 600. Que no, que no. Que 900. Y dice que voy al banco que soy de tal banco que estaba al lado. Y me llegó a ofrecer incluso mil euros por la web y ahí fue cuando yo dije la web de nicho dan dinero. Yo en ese momento no la tenía ni monetizada con publicidad ni nada y bueno, le puse publicidad y ahí va generando su ingreso mes a mes. Luego, pues aparte de eso que hacía de crear web y crear o sea, y gestionar el mantenimiento comencé con la creación de contenidos para clientes y le creo tanto el contenido para los clientes siempre son contenidos que yo conozco si yo no los conozco no tengo ese dominio esa temática o bien lo crea el cliente y yo le asesoro yo le ayudo o bien se contrata un copywriter o alguien que tenga ese conocimiento y también hago lo que es una optimización de la web más SEO técnico. Os pongo estos dos puntos por si estáis pensando en generar dinero con WordPress que son dos elementos diferentes por los que podéis generar ingresos. No es habitual que haya un perfil que haga las dos cosas muy bien. Yo por ejemplo soy más cuestión de optimización técnica y creo contenido de lo mío de lo que yo conozco. Entonces pueden ser dos vertientes que os pueden ayudar a generar ingresos. En 2019 fue mi primera mi primera WordCamp he rescatado por ahí esa foto que hizo Nilo en su día y fue en Granada y fue cuando empecé a tener los primeros contactos de la comunidad. Si os fijáis ya he mencionado dos veces la palabra contacto porque en mi caso siempre me han ayudado mucho a generar ingresos y siempre relacionados o casi siempre relacionados con WordPress. En 2020 pues muchos de nosotros nos veíamos a través de una ventana. Yo me encontraba en ese momento viviendo en Sevilla donde hice muchos contactos dentro de la comunidad de WordPress de los que luego he generado proyectos y hemos trabajado juntos y estaba terminando en mi formación de desarrollador web. Yo siempre había sido como decía Materrón un culo inquieto pero no tenía unos conocimientos sólidos o más profundos de lo que es el código. Y también pues creé contenido en este caso de audio hice creé podcast. En el 2021 empiezo también a ofrecer servicios de desarrollo de plugin cosas más cuestiones de código desarrollo de plugin recuperación de hackeos mantenimiento web más avanzados que requerían ya más trabajo de servidor y optimización son si os fijáis son diferentes etapas que conforme vas conociendo WordPress vas viendo la necesidad de tener esos conocimientos cada vez más profundos. En 2022 comienzo otra vez ya pasada la pandemia bien pasada a ampliar esa red de contactos que trabajan con WordPress aquí empecé a trabajar con Maite y empecé a ver que había mucha gente que me consideraba especialista en WordPress tenía recuerdo a María Isabel una compañera que me decía mi jefe me ha hablado de WordPress y lo primero que he hecho ha sido pensar en ti de alguna forma bueno implanté en conocido la palabra WordPress que luego me ha ayudado pues a gestionar la web de sus empresas o ayudarle de manera puntual en 2023 he ampliado un pasito más que es la formación que es prácticamente a lo que me dedico hoy en día creo las webs desarrollo medida para WordPress gestiono su mantenimiento y optimización y en algunos casos doy cursos de formación a veces me llegan clientes que tienen capacidades y habilidades y tiempo para hacerse ellos sus propias webs pero a lo mejor no tienen el presupuesto de pagarme una web y prefiero darle unos conocimientos más o menos básicos que ellos sean capaces de lanzar su producto mínimo viable digamos una web básica y que a partir de ahí bien me contraten como consultor como asesor para cosas puntuales o bien que cuando tengan eso eso base que me pasa muchas veces es que no saben muy bien lo que quieren que necesitan entonces es un trabajo más de formarlos a ellos de que cosas pueden hacer que plugin les pueden venir bien al fin y al cabo la formación en mi caso la imparto con mi experiencia lo mismo que os estoy contando aquí os tengo preparado ahora más adelante una lista de plugin que si queréis lo debatimos pero ahora mi selección y será muy diferente a la vuestra seguramente que son justamente esto he puesto plugin pero siempre trabajo en una base de Astra y en este caso de 2024 si cogemos lo que es una construcción de Gutenberg basado en un tema de bloques como constructores ahora mismo actualmente lo que procuro utilizar es Gutenberg más pequeñas piezas de código si es puntualmente necesario en plugin de SEO suelo utilizar esta combinación SEO simple pack redirection y esquema hay proyectos más complejos que le instalo RankMath pero generalmente utilizo esto esto es un cambio que he empezado a hacer a final del año pasado para mantenimiento utilizo sobre todo Machete para poner el modo mantenimiento de WordPress y ya trabajar con tranquilidad para la protección de datos uso compliance que tiene un asistente que me facilita mucho el trabajo para la parte de contactos utilizo ContactForce 7 y sus diferentes add-ons para copias de seguridad al margen de la que tenga configurado en el servidor lo que le suelo poner es Duplicator y como plugin de seguridad más allá de lo que tiene el servidor pues un limitador de intentos de sesión y ocultar la URL por defecto de WordPress y algún codiquito más puntual con eso normalmente aumentáis mucho la seguridad de WordPress si habéis trabajado alguna vez en ciberseguridad y si no os lo cuento los ataques son masivos no suelen ser no suelen ser seleccionados salvo que seamos una entidad fuerte a mí me han saltado muchas veces las alertas de seguridad antes que al propio servidor y he llamado al servidor oye me están atacando la web y se me ha bloqueado y me dicen no, no nosotros no tenemos constancia de este ataque entonces muchas veces un poquito de ser proactivo de añadir un limitador de intentos de sesión y ocultar las URLs es más que suficiente para que tengamos una web por encima de la media y en el caso de traducciones es este plugin es de pago los demás son gratuitos o tienen versión gratuita WPML en mi experiencia y resumiendo un poco desde el 2013 hasta hoy unos 10 años como he ido generando dinero como he ido generando ingresos creando web mantenimiento web tanto de lo que es el propio sistema como realizando cambios que puntualmente me van comentando optimizando esa web para que carguen más rápido desarrollando código a medida funcionalidades propias monetizando publicidad en el caso de afiliación yo no he sido capaz pero sí tengo compañeros que lo han hecho he tenido chicos de práctica que han montado una tienda de aeroshiping y se sacaban unos 300 euros el fin de semana yo este fue un caso que flipé con José me encantó trabajar con él prácticamente me enseñó más él a mí que yo a él el tío era un crack en cosas de marketing o es un crack tiendas online tradicional también he montado varias y funcionan bien funcionan peor en función lógicamente del tráfico que se lleva a la web y luego gestión de contenido bien sea audiovisuales de texto dando formación y también he tenido clientes que tienen un SaaS y utilizan Wordpress simplemente para gestionar los pagos recurrentes de la tipo membresía de su software ¿cómo hacerlo? que quizás es lo que más nos interese porque hasta ahora os he contado con qué gano dinero y el cómo hacerlo pues para mí son estas tres partes fundamentales siendo uno mismo intentando diferenciarte de la competencia somos muchos en el mundo de Wordpress hay trabajo para prácticamente todo el mundo que trabaje razonablemente bien y aportando valor igual que estoy aquí hoy contándoos algo que le aportéis valor a vuestro cliente le deis conocimiento muchas veces me han llegado clientes que ha sido más por el trato que he tenido con ellos de no solo ser amable sino de enseñarle educarle un poco antes cuando hablaba de la educación lo pensaba el aportar ese valor ese granito de arena a su formación también hace que generemos confianza y tener buenos contactos creo que para mí son las tres formas de generar ingresos que más me han aportado en estos años ¿por qué hacerlo? pues podemos recorrer un camino corriendo a salto o ir poquito a poco y ambas formas pueden ser válidas pero siempre hay que tener claro qué es lo que nos motiva a llegar ahí puede ser tiempo libre os puede gustar el trabajo puede ser que queráis ocupar el tiempo en algo y teniendo ese motivo seguro que sabréis encontrar la forma de cómo hacerlo no sé si tenéis alguna duda pregunta y si no pues nada mil gracias el primer paso que has dado tú venir hoy aquí porque estás demostrando muchas cosas lo primero tus ganas tu ilusión si te quedas en casa no estás aquí no habrías aprendido supongo o espero que hayas aprendido algo de mí y de todo el resto de ponencias si estás aquí casi por defecto vas a hacer contactos que a lo mejor hoy no te aportan nada porque no tenéis nada en común pero puede ser que dentro de un año dos años tres años te puedan aportar algo da tu teléfono coge el teléfono de la gente correo ¿qué haría? venir aquí o equivalente ¿vale? para mí eso es el primer paso que tuviera que hacer cosas que he emprendido después de esto he podido emprender unas 13 más o menos 13-14 y que hayan tenido ya vemos los éxitos o que sigan vivas a día de hoy son dos y ahora voy a lanzar otra que es formación en WordPress llevo dos años dándole vueltas por un motivo o por otro lo he ido cambiando y lo primero que quiero hacer son contactos quiero organizar cosas así no a este nivel obviamente para conocer gente y que esa gente me conozca a mí en este caso lógicamente yo para mí es lo primero realizar contactos que hoy pueden ser tus socios partner cliente llámalo como tú quieras pero al fin y al cabo son redes de contacto ¿y con respecto a WordPress no crees el estándar de WordPress o cual ha notado por hasta en un año que tú tengas ¿por qué? ¿por qué no ha hecho el personal eso? ¿y con respecto a WordPress ¿y con respecto a WordPress o a la comunidad ¿y con respecto a WordPress? vale yo empecé con Divi vale además tu perfil más o menos lo conozco con lo cual vas a entender mi respuesta y veis más al grano cogí Divi he pasado por por Elementor he tocado Visual Bakery este ¿cómo se llame? ¿y por qué voy a Gutenberg? tengo webs hechas con WordPress la mía si entras ahora mismo es un WordPress pero realmente lo que te está volcando es un HTML a nivel de velocidad y con mis conocimientos es un poco relacionado con lo que decía él a día de hoy yo tiro con Gutenberg porque carga más rápido sin sistemas de caché ni cosas por encima ¿vale? prefiero eso probablemente el que está empezando tirarse a Gutenberg para hacer diseños complejos tienes que saber código por lo menos CSS esa es mi opinión de constructores sobre SEO está lo típico de cuanto menos plugins mejor en una instalación de WordPress yo estoy en contra de esa opinión durante muchos años la he apoyado puede que encontréis algún vídeo mío diciendo esto pero a día de hoy con mi experiencia yo eso para mí no es un más obviamente no voy a poner un plugin que no me aporte nada ¿vale? pero prefiero a lo mejor tres plugins pequeñitos que hagan tres cosas muy concretas que por eso os hablaba antes que para cosas muy complejas si utilizo Rank Math en el caso de SEO pero para webs normales prefiero tres plugins que me hagan las tres cosas que yo necesito o que el cliente en este caso suele necesitar ¿vale? no sé si me habías preguntado algo más imprescindible como tal mucho y nada depende de cada proyecto básicamente son cabeceras de cross-site scripting que bueno las WordPress tienen y tal ¿no? pero bueno cosas así puntuales que no te intenten o no ponerle fácil a alguien que te copie el contenido que al fin y al cabo ¿cuál es el caso del servidor? ¿de qué hagan el trabajo de servicio? en servidor si he bloqueado por ejemplo alguna vez y con el tiempo vas recopilando IPs que no son recomendables bots cosas de estas y un HTAC bloqueado o cosas similares en el servidor yo me refería en este caso más a código a un plugin que te bloquee es lo que os comentaba antes los ataques los habrá de sobra masivos y van a buscar debilidades he visto códigos de bots que se dedican a esto y lo que te hacen es almacenan ellos en su propia base de datos oye este dominio tiene esta versión de WordPress esta versión de este plugin tal, tal, tal todo lo que sea quitar esa información de versiones y todo eso si procuro quitarlo con eso y los parámetros básicos haces que siempre haya alguien más débil que tú y esto es cuando hay una pelea vas a poner más débil o la típica gacela que corre ¿por qué las cebras tienen raya? porque es difícil distinguir una de otra y al león le cuesta más cogerla siempre coge a la última no es porque va a la última sino porque es la que distingue más fácil de una mana de cebras corriendo entonces es simplemente añadir un poquito más de seguridad de lo que hace tu vecino básicamente Bueno, yo he hecho un mantenimiento de varias cuentas y algo que siempre me causa realmente un poco de no sé si lo estoy haciendo bien si no es el tema de mantenimiento de qué es lo que debemos tener en cuenta realmente de que no sé si no eso me sorprende una cosa de lo que has dicho el mantenimiento para mí lo primero el mantenimiento es la copia de seguridad no, no pero te comento si no haces lo demás y tienes una copia de seguridad la puedes implementar y con suerte has perdido pocos cambios. Entonces, yo lo primero que suelo hacer, antes de mensualmente, semanalmente, depende de lo que tengas contratado, copia de seguridad, actualizo, ya aquí el gusto de cada uno, yo actualizo primero los temas y de los plugins que voy actualizando, suelo mirar un poco qué es lo que cambia. Porque a veces que actualizas, no sé quién era antes, había una chica que comentaba afuera que ha actualizado Elementor y le ha petado la web. Entonces, mirar un poco qué es lo que te cambia y si no ves que cambia nada, que son correcciones mínimas, actualizar sin problema. Si ves que tiene, por ejemplo, base de datos en el caso de Elementor, que hay veces que la modifica y todo esto, sí hay que hacer una inspección, digámoslo así, más segura, más conciencia. Ya es cuestión, lo que tú comentas es básicamente un mantenimiento estándar. Si haces desarrollo, por ejemplo, en mi caso que hago desarrollo a medida, o he cogido web que han tocado otros desarrolladores, si, por ejemplo, es una web que han tocado un desarrollador hace muchos años, alguna directamente ni la he cogido. ¿Por qué? Porque puedes encontrarte muchas funciones deprecadas o soletas y te puedes meter en un marrón porque el código no es tuyo. Ahora vete a saber qué leches ha hecho el que sea. Y si ha programado bien y hace, digamos, tres líneas de código y un comentario que sepa lo que está haciendo, genial, pero si no, he tenido códigos de estos que he tenido que cambiar de una array a un string a códigos mal hechos, pero he dicho, esto es una chapuza, es un parche para que te funcione la web durante X tiempo porque se había quedado solete una función de PHP. A partir de aquí, si quieres que te siga el mantenimiento es reprogramarte el plugin, refactorizarte el plugin entero. Entonces, básicamente lo que tú has dicho es un mantenimiento más o menos estándar. Ya depende de las necesidades de cada proyecto. ¿Alguna cosilla más? La mía bailaba también en la parte de la pregunta, con lo cual decir, no sé si es que estamos teniendo nada para el futuro de lo que era. ¿Por qué has dicho el tema de lo que es? ¿Has escuchado que es un tema amor? El tema... Sí, sí. El tema es algo que no debería de cambiar mucho. Subrayos, no debería. ¿Vale? Entonces, hago eso porque me quedo tranquilo de que sé que si era funcional con la nueva estética, digamos, con ese nuevo cambio, debería ser 100% funcional. Y es lo más fácil de comprobar. Sobre todo si usas Advanced Custom Fill o cosas así que no te haya variado mucho. Para mí, digamos, es un poco de boicot de la cabeza. ¿Vale? Decir, mira, esto está yendo bien, vamos al siguiente paso. Igual que hay plugins... Yo, por ejemplo, un comentario. Yo no suelo actualizar cuando me ha llegado alguna web nueva... ¿10 plugins sin actualizar? No suelo actualizar los días. ¿Vale? Voy uno a uno. Es verdad que si son webs que yo conozco, que gestiono hace tiempo y ves que las versiones son menores o muy menores, actualizo dos o tres del tirón. No lo suelo hacer normalmente. ¿Vale? Es una cuestión eso de... Un poco de ir viendo yo que todo va bien, que todo funciona y, lógicamente, el core, como tú dices, yo lo suelo dejar al final por aquello de la retrocompatibilidad. ¿Vale? Pero bueno, da igual que hagas el tema antes o después. Un mantenimiento. Yo todo lo... Un WordPress que cojo nuevo, un tema hijo para evitar este tipo de cosas. Copias de seguridad, igual. Lo que te digo, antes de actualizar y después de actualizar. Y tiene siempre la versión antigua y la nueva. Que alguna vez me ha pasado de haber actualizado algo, esa ha roto y volver para atrás. ¿Vale? Puedo. Puedo.